Yo escribo libros como los libros que me gustaría leer y que no me han escrito. La buena parte de mis libros han sido respuestas a libros que yo estaba esperando que yo escribiera. A veces en el lado creativo uno dice, ¿por qué voy a escribir si hay tantos libros buenos, hay tantos libros increíbles, hay tantos libros además que yo nunca he leído? Entonces, ¿qué hago yo escribiendo? ¿Quién me creo? Y claro, la única manera de justificar que alguien nuevo escriba es porque esa historia es solo de esa persona y yo creo que esa persona siente que esa historia, curiosamente, todos los premios nobles o todos los escritores superbeceros o lo que sea, no lo han contado.